¿Cuáles son los fundamentos del modelo? Fundamentos del modelo, no se pueden cambiar la estabilidad, la convertibilidad, todo lo que ha permitido generar condiciones que permita haber pagado la deuda a los jubilados, atender a los jubilados cada vez mejor. El jefe de Abinete no fue el único en defender el modelo. Alberto Coan respondió a Dualde y le formuló un desafío. Además de los problemas que tiene, yo creo que los modelos no se agotan. Los modelos lo que hay que agregarle es iniciativa, es inteligencia para poderlos mejorar y continuar. Pero nadie puede dudar que este modelo es el que ha llevado a la Argentina a la transformación. Bueno, y si alguien cree que lo puede hacer mejor, tendrá que demostrarlo.